si quieres aprender a escribir mejor a leer mejor o a juzgar mejor lo que lees ves y escuchas te invito a que me acompañes en estas cápsulas de creatividad literaria soy gilda salinas escritora y vamos a empezar seguimos con el cuento latinoamericano y esta vez vamos a hacer uno mixto dos mujeres y un hombre y quisiera que escucharan como si existe literatura de género porque los intereses y lo que vive una mujer es distinto a lo que vive y piensa y los intereses de un señor entonces este cuento se llama del diario de una condenada y es de nora glickman chilena lunes 22 de junio día de rutina poner el despertador radio en automática a las 7 las 7 y no suena el radio estaba demasiado bajo no se oyeron ni la música ni las noticias bombardearon su eso lo soñé son las 8 mierda vestirme en dos minutos la culpa es de henry que la puso tan bajo del reloj que no sonó o de mía que lo desenchufea sacudirnos en un envión sediento a las 2 de la mañana o sea eso fue antenoche juntar libros y notas del suelo guernica tema de conversación en clase de paso les enseño las partes del cuerpo brazos colgando bocas con corto contorsionadas de dolor vientres hinchados ojos hundidos esto es lo que los españoles hicieron a los otros españoles si no fuera porque es de picasso que les importaba garnica salir de casa corriendo café frío y amargo más vale dejarlo cara enjuagada y gris llevarla sin remedio la coloreo en el camino paso un tren de long island railroad limpio y veloz tomarlo pagar hasta la estación del subte bajar en flushing demasiado tarde para hacer la combinación volver al tren en marcha y empujar las puertas con los codos hércules pagar otro dólar y pico de haber comprado un solo pasaje hasta la terminal me hubiera ahorrado casi la mitad que importa que si importa estas son las carreras de muchas mujeres y más después les voy a leer uno de daniel sada daniel sada más conocido como poeta pero también este tiene unas novelas y varios varios cuentos y libros de cuentos publicados y este se llama el arte de la briba cuando juventino treto abrió su taller de campintería antes venía por las calles casi al alba haciendo cuentas con dedos y clavando su mirada en las piedras como buscando la suma una acaso para bien o para mal caminaba medio pánfilo como siguiendo su sombra estirada y figurera a media luz no toque ni mesa ni cortador de pedal ni martillos ni lupa gis lija o cinta de medir no había nada y el vacío aquel lo asustó le robaron en la noche el taller 10 años de antigüedad y nunca primera vez que pasaba pero un asalto improbable porque se llevaron todo de pronto verse sin que como pues por dónde se metieron si las ventanas con sus cristales intactos aperringadas con ganchos además las dos puertas con candado entonces dar parte a la policía tenía sentido hacer eso digamos que los cafés en los cafés eran más estafadores y malosos que los bribones foráneos y es que muy macabros y trompudos hasta los dientes armados contra cualquier individuo que se pasara de listo es de saberse también que en sacramento a la gente criminal le ponían el uniforme y le daban credencial dos pistolas un boxer dos macanas y un cuchillo rompehuesos luego de cumplir condena más o menos de 10 años en la cárcel apestoso en fin qué bonita premiación pero de algún motivo enorme se escondía debajo de esto porque motivos no faltan motivos no faltan así eran cuatro policías y los cuatro para qué meterse en líos daniel sadas mexicano y cerramos con este la guliana ancelini colombiana les va a encantar la enseñanza de buda primero debo recordar quitarme los anillos segundo cortarme las uñas de los pies tercero cortarme las uñas de las manos cuarto que se me vaya a olvidar que no se me vaya a olvidar quitarme los zapatos quinto después de llegar del trabajo me examino bien por dentro para limpiarme la mugre que se me haya podido acumular en la autopista y el salón de clases y el supermercado y la lavandería y el banco y la cocina y el contacto con los que no me caen muy bien para limpiarme bien por dentro me meto la mano derecha por entre la boca y empujo hacia adentro no sin antes sentir unas terribles náuseas y una que otra molestia al rayarme la garganta o la tráquea con el anillo que claro se me olvidó quitarme me saco la mano y me quito el anillo siento un gran alivio al no tener la mano dentro de mi tráquea aún no me rindo he de voltearme al revés para examinar y limpiarme por dentro meto de nuevo la mano derecha por entre la boca y empiezo a empujar hasta bien adentro como quien hace una tráqueotomía poco a poco me la puedo tragar y la siento como va tocando sitios que nunca antes había logrado sentir en mi cuerpo me encuentro con unos recovecos extraños que me parecen casi ajenos pero logro superarlos y llego hasta la punta del dedo gordo del que creo y el pie izquierdo y me aseguro de pellizcarme bien la puntica para que no se me vaya a soltar este es extraordinariamente fantasioso y se antoja seguir leyendo de ella juliana ancelini nos vemos la siguiente semana espera la siguiente cápsula de creación literaria y si quieres mayor información sobre cursos y o talleres entra a mi sitio web que es triple w punto gildasalinas escritora puntocom nos seguimos viendo a y y y y y y y